Al perfil de la enfermera como educadora en salud se ha incorporado un nuevo rasgo a partir de la pandemia de la COVID-19. La comunicación entre enfermera y paciente de coronavirus es esencial para la atención y sobre todo curación del paciente enfermo de un nuevo virus aún desconocido y del que se siguen confirmando y rechazando teorías. Entran con un nivel elevado de ansiedad, no saben lo que va a pasar, no saben cómo se va a proceder, cómo van a evolucionar, entonces todo esto les crea mucho miedo y ansiedad y nosotras intentamos tranquilizar todo lo posible al paciente. Sabemos que entramos con mascarillas, con pantalla, con gafas, todo ese contacto físico y ese calor humano, digámoslo así, se pierde. Se trata un poco de humanizar todos los cuidados. El Hospital Provincial de Castellón ha llegado a saturarse por el número de infectados en algunos tramos de la pandemia. Patricia y sus compañeras atendían al paciente después de una primera exploración por sospechas de COVID-19 y le preparaban para la realización de pruebas. En esto, el mensaje de la enfermera vuelve a ser fundamental. Que permanezca tranquilo dentro de todo lo posible, que está en estas situaciones porque tratamos e intentaremos mejorar su situación dentro de la mejor manera posible y que calma sobre todo que esto es un proceso lento y un proceso largo y pasito a pasito se conseguirán pequeños logros. Son situaciones delicadas porque sabemos que hay pacientes que evolucionan para bien y otros que no evolucionan tan bien, entonces se le proporciona información clara, concisa. Es importante la comunicación entre enfermera y paciente como también lo es con el pariente. Lo mismo que tú intentas tranquilizar al paciente, transmitirle calma, pues lo mismo haces con los familiares. Esto es un proceso largo, pues eso, los pequeños logros son para mejor, entonces hay que valorarlos. Lo poco que puede haber conseguido el paciente hay que valorarlo para bien y todo va a ir poco a poco. Y en el caso de que no vaya para bien, que se pueda complicar la situación clínica del paciente, pues los intentamos tener lo más tranquilos posibles, que no tengan mucho sufrimiento, que no tengan mucha sintomatología que le impida vivir en paz y transmitir calma sobre todo. La COVID-19, según Patricia, hace más necesaria la humanización de los cuidados. Pues sí, hemos tenido apoyos los unos con los otros y fuera del trabajo incluso también. Para nosotras esta situación ha supuesto una carga emocional elevada porque quieras o no te implicas con el paciente. Aparte de esta carga emocional, las nuevas formas de trabajar que hemos tenido que aprender, pues ha sido un estrés elevado para nosotras. Y nos damos cuenta también que la vocación para esta profesión es muy importante. Una situación dura para los pacientes, pero también para las profesionales de la salud que también han necesitado de palabras tranquilizadoras. Pero enfermería también tiene un mensaje para la sociedad. Que no se relaje, por favor, sobre todo la población, que no se relaje, que seguimos peleando contra el COVID todos juntos. Si no lo hacemos todos juntos, difícilmente lo vamos a conseguir, hay que respetar las normas. Enfermería atiende al paciente con los mejores cuidados para curarle, pero en casos como este, en el que la infección por COVID-19 condena al aislamiento, el uso de palabras correctas también forma parte del proceso curativo. Gracias. Gracias.